Soy, sí, muy vulnerable a las promesas Cuando ves que nunca son cumplidas Porque son las que más daño hacen Y a pesar de ello, a mí no me lastima Lo prometo, nunca te diré adiós No tengo idea de por qué lo digo Pero debes de saber, y es cierto Que jamás escucharás mi adiós Creo que tengo un defecto muy malo No sé odiar ni sé no amar y es un problema Porque por mucho que me castiguen No odio ni sé no perdonar Ese es mi lema Soy, sí, muy vulnerable a las promesas Cuando ves que nunca son cumplidas Porque son las que más daño hacen Y a pesar de ello, a mí no me lastima No me lastima Es tan importante ver venir el final Mejor llorar una caricia que no darla jamás Mejor amar en silencio que no hacerlo jamás Mejor saber perder que nunca ganar La tierra nunca gira para atrás Yo invito a la tierra pero nunca retornaré Prefiero ser el que llora para verte sonreír Yo prefiero y sé perder para que puedas ganar Lo prometo, nunca te diré adiós No tengo idea de por qué lo digo Pero debes de saber, y es cierto Que jamás escucharás mi adiós Soy, sí, muy vulnerable a las promesas Cuando ves que nunca son cumplidas Y a pesar de ello, a mí no me lastima